Que viene el coco Hola, soy María de mariazalavera.com tu web para descubrir el bienestar y hoy quiero hablarte de una bebida fantástica un superalimento, el coco ahora que aprieta el calor en estas latitudes en el cono norte, quiero hablarte del agua de coco que es muy común beberla en aquellos países tropicales pero que ahora está causando furor en países como Estados Unidos y es que al coco se le considera como un superalimento se aprovecha de él todo y está lleno de nutrientes se extrae leche de coco, agua de coco, aceite de coco y luego con las cáscaras del coco se hacen hasta bikinis el agua de coco se saca de los cocos verdes que aún no han madurado y se puede sacar hasta medio litro porque en estos chiquititos da como para un vasín así lo que pasa es que es muy difícil encontrar por lo menos en España esos cocos verdes puedes encontrar los otros, los marroncitos y aguas de coco que vienen envasadas que están muy bien y son 100% naturales no saben desde luego como el agua de coco directamente tomado de él mismo pero bueno, es una opción entonces, ¿por qué es buena el agua de coco? pues porque está llena de electrolitos y los electrolitos son fundamentales para muchas funciones del organismo regula el nivel de agua en el cuerpo el pH de la sangre también la actividad muscular esas bebidas isotónicas para deportistas pues están llenas de electrolitos y es que cuando sudamos pues perdemos estos electrolitos que son, como he dicho, fundamentales para ciertas actividades del organismo así que hay que reponerlo el agua de coco sería una bebida isotónica fantástica tiene sodio y potasio que es buenísimo para evitar los calambres calcio para la contracción muscular el sistema nervioso magnesio para la transmisión neuromuscular y fósforo para los huesos estos son así los minerales como más importantes pero además es que el agua de coco es un agua ligera sin apenas grasas no tiene colesterol y muy poquita azúcar pues de 100 gramos tiene 19 calorías que esto no es nada comparado con otros zumos naturales que pueden tener 70 o 80 calorías y antes de despedirme me gustaría hacer mención al aceite de coco que lo he descubierto hace muy poquito y lo uso para todo desde para la cocina que es para lo que lo venden básicamente que bueno, que como aguanta muy bien las temperaturas altas no se transforma, no se convierte en grasa trans así que es muy saludable también de este aceite se puede hacer una pasta de dientes o sea directamente del aceite sirve para lavar los dientes si lo mezclas con aceites esenciales con el aroma que a ti te guste te sirve de desodorante yo lo uso también para hidratar la piel y el pelo si te pones aquí en las puntas y te lo dejas 30 minutos se te queda delicioso para comérselo así que este veranito te recomiendo que pruebes el agua de coco una bebida natural 100% y llena de nutrientes beneficiosos muchas gracias por estar ahí nos vemos se me olvidaba esto es aceite de coco que se lo mandan a mi hija desde la Polinesia vivió allí un tiempo tiene amigos que sus madres hacen aceite de coco esto sí que es súper natural se ve hasta las fibras así de la pulpa del coco esto es oro y y y y y y Gracias por ver el video.